Madridistas, ¿por qué creo que esta alineación es lo mejor que puede sacar a Ancelotti y puede mandar a Ancelotti para el partido del día de mañana? ¿Por qué creo precisamente que los Chamení, que los Luka Modric, que los Valverde en el centro del campo pueden aportar o pueden ser lo necesario para que el Real Madrid gane el partido? Nos hemos concentrado en los últimos clásicos en potenciar lo que mejor te puede resultar, en potenciar por ejemplo la banda izquierda con Vinicius y con Camavinga, en potenciar al brasileño, en que gane el duelo con Ronald Araujo. Nos hemos concentrado en potenciar el ataque, que si no es con Vinicius tiene que ser Rodrigo, que si no es Rodrigo tiene que ser Vinicius, que si no está Karim Benzema tienen que subir los otros centrocampistas. Nos hemos concentrado en los últimos partidos en potenciar las virtudes, pero creo que ahora más que nunca y viendo los malos resultados que hemos tenido en los clásicos, también nos tenemos que concentrar en potenciar nuestras deficiencias, porque creo que en el ataque las cosas las hemos hecho bien. Creo que incluso en las ocasiones que hemos creado y en el dominio del encuentro, las cosas han ido a bien. ¿Qué es donde prácticamente nos hemos atorado o qué es lo que prácticamente nos ha pasado? Que nos falta un Casemiro. ¿Cuál es la diferencia de los últimos clásicos a partir prácticamente desde que se fue el pivote brasileño? Que nos falta esa figura de equilibrio en el centro del campo. Que nos falta ese jugador que con el trabajo prácticamente en las sombras, que con un trabajo sin hacer tanto ruido, le brinda al Real Madrid un equilibrio tanto en ataque como en defensa. Y que precisamente tú por esa cantidad de 80 millones compraste a Choumeny. Para este tipo de partidos es donde compraste el pivote francés, el jugador indispensable me parece para el partido de mañana, que le va a venir con una cosa distinta al encuentro. Ya hemos probado también con Camavinga y de hecho nos dimos cuenta como lamentablemente en los partidos, en este tipo de encuentros sobre todo, los primeros 15, 10, 20 minutos, los empiezan un poco desconcentrados. Pero Choumeny, que me parece tiene una evolución, una madurez un poquito mejor, por supuesto, por edad, por lo que ha jugado, por los equipos en los que ha estado que Camavinga, me parece que todavía puede aportarle mucho más al Real Madrid en esta posición que su otro compatriota más joven. Creo que incluso a Camavinga, como ya lo hemos visto en otros partidos, que esté por ejemplo por el costado izquierdo junto con Vinicius Junior le pueda aportar más al Real Madrid. Pero insisto, dejemos de concentrarnos en potenciar las virtudes. Concentrémonos en solventar también nuestras deficiencias y carencias. Y una de esas carencias ha sido el centro del campo. El día de mañana, solamente uno. Como dirán en Harry Potter, solo uno. Entre Luka Modric y Toni Kroos. Que tengan los pantalones bien puestos, Carleto Ancelotti, para poder solventar el partido del día de mañana con uno de estas dos grandes leyendas. Porque a partir de ahí, es como vamos también a ver, o vamos también a sentir el ritmo del partido. Más sin la presencia, por ejemplo, de un Frenkie de Jong, que precisamente funcionaba como ese equilibrio para el cuadro catalán. Y que a partir de estos, espero, podamos solventar precisamente la ganancia que no teníamos en el centro del campo. Y que Chouameni, junto con Fede Valverde, por supuesto, puedan aportarles ese embrión físico. Que necesita tanto el equipo, a partir de las transiciones de defensa a ataque. Es por eso que creo que esta alineación, y sobre todo estos muchachos, y sobre todo esa forma de pensar, de dejar de potenciar las virtudes, y más bien concentrarse en solventar las debilidades que tienes, es lo mejor que podemos hacer para ganar el partido del día de mañana contra el Barcelona. ¡Gracias!